Mirá, mirá galleticas, galleticas, puntos, mirá, puntos, muy bien, vodka, mirá, así no, ajá, ajá, muy bien, muy bien, tomó mi amor, felixa, muy bien, mílo, mirá, muy bien, mílo, mirá, muy bien, mílo, juicio, hola, cala, hola mi amor, galletitas, bacala también, dónde está vodka, vodka, mirá, vodka, vodka, muy bien, muy bien, eso es, sale, todos quieren galletas.